Máscara Fighters Expressions temporada 7 capítulo 1 Cyber Metal. Aquí estamos con el personaje de Cyber Metal y la primicia de la temporada. Empezando con su versión normal, calmado, después sorprendido, seguido por contento, malhumorado y triste. Aquí están todas las expresiones. Gracias por ver este video y para más, chequen en arroba Máscara Fighters en las redes sociales y MáscaraFighters.com